Hola y bienvenidos a Tempus Lúdicos, la sede girona de Oceana de Juegos. Hoy vamos a hacer las conclusiones de este Alchemical Crystal Quest, juego de Pablo Miras y Bea Álvarez. Un juego para mí muy especial porque es un juego que Pablo ha sido muy cercano a todos los mecenas que hemos produccionado este juego. Ha hecho una tirada muy corta y ahora no sé si costará un poco o bastante conseguir este juego en mercado o cualquier tienda. Lo que sí os puedo decir es que nosotros los que nos han hecho este mecenazgo, que hemos hecho este mecenazgo para el Alchemical Crystal Quest, se nos ha tratado muy bien ya que nos ha ofrecido ya todas las miniaturas, ya que este juego tiene un poco de historia. Se hizo un Kickstarter en el año pasado que por desgracia se tuvo que cancelar a medio proceso ya que no tenía los apoyos necesarios para financiarlo. Con lo cual este año Pablo ha querido hacer una tirada pequeña, una tirada corta para que se popularice el juego, que se juegue y que se pueda ver. Y la verdad ha sido una pasada poder hablar con él, he hecho una gran amistad con Pablo, con el cual hemos creado este modo arena cooperativo, con el cual quizás hay algunas cosas que se tengan que pulir, pero en principio creo que si hay algo que se tenga que cambiar, se podrá cambiar. ¿Cómo podréis vosotros conseguir este juego? Este juego se está preparando para finales de año, otro Kickstarter en el cual también podréis participar y conseguir otra copia de este Alchemical Crystal Quest, que ya os lo digo que es magnífico. Bueno, vamos a dar mis opiniones del juego. A ver, mi opinión principal es que este juego, de esos juegos están sobreproducidos. Hay tal cantidad de miniaturas que cuesta de todo tenerlas almacenadas a no ser que tengas una caja de esas distribuidoras. Si se tienen en estas cajas se pueden guardar perfectamente. Hay miniaturas absolutamente de todo, hasta de los puntos de vida, de las gotas de agua, de las piedras, de las rocas, de todos los enemigos, cada uno de ellos, de los grandes, de los pequeños, de los mini magos, de las mascotas y los magos encima, de las mascotas con los magos. Hay miniaturas absolutamente de todo. En nuestros juegos, esto es un apartado que sería malo porque hay una sobreproducción que no es necesaria para nada, pero en este caso, en el Alchemical Crystal Quest, esta sobreproducción da un poco más de vida, más de chispa al juego. Es más vívido, te ayuda más a entrar dentro de lo que es la partida, de la historia, de todo lo que haga falta. ¿Puntos positivos? Muchísimos. Es una historia muy cachonda, hay muchos puntos de humor, hay una dificultad que va escalando poco a poco, además. Las primeras misiones son de tutoriales, igual como os podéis ver también en el modo arena. Y la dificultad va escalando cada vez más y más y más, donde la colaboración en las misiones más posteriores va a ser absolutamente necesaria, indispensable. Más puntos positivos, pues tienen mecánicas muy frescas, está realmente entretenido el juego. Para que no se haga monótono aquello de avanzar, matar monstruos, avanzar, matar monstruos, se ha conseguido también de vez en cuando quitar esta rutina metiendo misiones secundarias, como por ejemplo una carrera de mascotas por ahí en medio, que hay por ahí, a intentar rellenar un espacio con cristalitos y cosas de esas también hay, con lo cual hace que este juego no se vuelva totalmente monótono. También se ha creado un modo arena para dar más vida al juego, para una vez os habéis hartado ya de las misiones, podáis coger y echaros leches entre vosotros. Y con el modo cooperativo también hemos querido aumentar un poco más la vida al juego, para intentar hacer un poco como lo hacen los videojuegos, pasar niveles allí, matando a los enemigos y ganar puntos de recompensas, etcétera, etcétera. Es un juego que a mí personalmente me ha gustado mucho. Al principio lo conocí gracias a otro de los mecenas que es Hardhead, un saludo desde aquí Hardhead, que sin ti seguramente ni lo hubiera conocido el juego. Y gracias a todo esto, ya veis, yo estoy realmente muy contento. Cuando lo conocí, pues no sé, me di un poco de reojo aquello que no sé si me gustaría y tal, pero al ver estos dibujos, al ver estas miniaturas, a ver el mimo con el cual Pablo los ha creado, es ya muchos puntos a favor. Ahora tendría que hablar de los puntos negativos. ¿Puntos negativos hay? Sí, bueno, son unos pocos. Y ya no sé directamente ya cosas del autor, sino un poco de cómo vino el juego cuando lo recibí. Pues estaba todo puesto allí a casco a porro y de cualquier manera, y me encontré, pues por ejemplo, que una de las patas del dragón, no sé si podrá apreciar desde aquí, iba rota. Ahora he conseguido pegarla con el octite, con lo cual ha quedado que ni se nota, a no ser que te fijes mucho. Pero bueno, tampoco será muy importante, ya que Pablo ha dicho a todos los mecenas que conseguirá un dragón nuevo y para corregir esto que decíamos de la capucha que tenía aquí en el cuello y lo que tiene aquí en la cola que parece como un enganche raro, como si fuera una cosa puesta de basa más. Y también, no sé si recordáis lo que es el vídeo de unboxing, vimos a la figura de Grilich que tenía el arco partido. Y eso era porque estaba todo ahí a casco porro, de cualquier manera, aplastándose unas figuras con otras y aquello ya fue un poco lo mal que se repartió las figuras y el peso de todo el juego. Aparte de esto, es un juego que yo recomiendo de todo corazón. ¿Por qué lo recomiendo de todo corazón? Porque es un juego que se ha hecho con el corazón. Y esto, cuando se juega, se juega, se nota. Es un juego que está súper testeado, que el autor y su mujer y mucha gente más lo ha probado en miles de partidas y han ido corregiendo lo que se tenía que corregir hasta dejar el juego una joya. He hecho una joya. Bueno, hasta aquí dejamos ya los vídeos de Alchemical Crystal Quest. Espero que os hayan gustado. A mí personalmente me ha gustado mucho hacer este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que aquí algo se da hablando. 3, 2, 1, adiós.